Acudió puntual y acompañado de sus ministros. Así fue la llegada del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al Congreso de la República para responder por sus declaraciones emitidas días atrás, donde pide a la población que se levante y movilice para mostrar su respaldo al presidente Pedro Castillo. Junto al premier Torres también llegaron los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, y el ministro de Justicia, Félix Chero. Lo primero que hizo el premier Aníbal Torres en su presentación ante el Pleno fue proyectar un video donde se observa a la primera vicepresidenta del Parlamento, la congresista Marta Moyano, incitando a un gremio de transportistas a levantarse. Como se ve allí, en ese video, la señora congresista Marta Moyano a los transportistas, ¿qué le dice? Imagínense que con todos sus buses, con todos sus transportes, se paren en los peajes y simplemente no pasen, y se genere todo un caos vehicular. Esa sería una protesta grandísima. A mí me acusan por otra cosa, por no llamar a la población para que se movilice, jamás he pedido que se movilice esto violentamente, pero ni lo que acabamos de escuchar. Del mismo modo, aseguró que sus declaraciones, donde se lo acusa de azuzar a la población al levantarse, fueron sacadas de contexto y mal interpretadas, ya que jamás invocó a que traigan cada uno 50 personas, sino que utilizó el condicional trajeran. Lo manifestado comienza, imagínense, ustedes es espíritu combativo, imagínense, ¿qué significa imagínense? La representación de algo ideal, no estoy diciendo, no, vengan y hagan tal cosa, menos que realicen un acto violento. Y luego, dice, con esa voluntad, trajeran, no les estoy diciendo, traigan, a Lima, 50 personas cada uno. No estoy incitando a las personas para que hagan algún acto de violencia. ¿En dónde dice que yo estoy diciendo que vengan a atacar al Congreso? Lo propio hizo el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, quien nuevamente dejó en claro su respaldo y defensa al presidente de la República. Y pidió al legislativo que ambos poderes se pongan de acuerdo para trabajar juntos por el país. ¿Por qué estamos todos los ministros acá? Porque por supuesto que venimos a respaldar al premier. Porque el premier representa un acto democrático constitucional, pero también representa al presidente de la República en cuanto a las políticas de gobierno. Nos guste o no nos guste, el presidente de la República es el presidente de los 30 millones de peruanos. De aquellos que están de acuerdo, de aquellos que no están de acuerdo. Y creo que la democracia implica respetar la institucionalidad. Dejemos que la justicia haga su trabajo, como siempre se ha dado en todos los gobiernos. Pero pongámonos de acuerdo para poder trabajar una agenda en común. Finalmente, el ministro de Justicia, Félix Chero, señaló que cuando un ministro responde, se le toma como estar ejerciendo un acto violentista. De esta manera, concluyó la participación de los integrantes del Ejecutivo, quienes después de tres horas de debate se retiraron en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!